Para los jubilados del sector público que deseen aceptar bonos del Estado como pago para sus compensaciones, las dependencias de los Ministerios de Educación y de Salud trabajarán de manera extraordinaria durante el feriado del 9 al 11 de agosto. El Ministerio de Educación atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las zonales 9 y 140 oficinas distritales, mientras que la cartera de salud recibirá a los jubilados entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde en el edificio de planta central y todas las zonales. Esto luego de que el acuerdo entre el gobierno y los jubilados finalmente se firmó en la Asamblea el miércoles.